San Roque, protector de los enfermos, guiados por su ejemplo de compasión y devoción, caminamos juntos en comunidad buscando su intercesión y bendición. San Roque, amigos fieles de los que sufren, te pedimos que nos acompañen en cada paso de este recorrido, iluminando nuestro camino con tu luz divina. Mientras avanzamos, llevamos en nuestro camino nuestras oraciones las bendiciones de salud. Con suelo y esperanza para todos aquellos que enfrentan desafíos y regulaciones. Que esta procesión sea un testimonio vivo de nuestra fe y confianza en tu poderoso amor. Con cada paso que damos, reafirmamos nuestro compromiso de ser instrumentos de tu misericordia en el mundo, extendiendo nuestras manos para dudar y consolar a quienes más lo necesitan. San Roque, intercesor, bendice esta procesión y a todos los presentes. Que tu protección sea nuestro escudo y tu guía y nuestra brújula en esta jornada de fe. Te encomendamos nuestras súplicas y anhelos, confiados en que escuchas nuestras voces con ternura y comprensión. Bueno, vamos a dar inicio a la procesión, vamos a bajar por aquí y en la próxima esquina vamos a doblar hacia mano derecha, donde nos va, bueno, donde ya estamos caminando. Gracias. 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 Gracias.